Oscar Sánchez, Hernández, Zemblandotín, Naturhaus. A ver, cuéntanos, porque acabamos de pasar por aquí y te estamos viendo o hemos visto que aquí parece ser que es la salida de los clásicos, ¿no? Sí, sí, aquí es la salida de la primera zona de regularidad de la Car Classics. Y bueno, nos quedan 15-20 minutillos para empezar la primera especial del día. Entonces, los timings realmente es lo mismo, porque lo que hacéis es, salís del bivac, tenéis también vuestro control horario y tenéis que venir a otro que es este, ¿no? Correcto. Con lo cual me imagino que estáis esperando, estáis haciendo lugar para llegar al control horario exactamente igual que en carrera. A la salida exactamente igual que en carrera. Si la única diferencia que hay entre el Rally Classic y la carrera normal es que la carrera normal es en velocidad, es a cronómetro a culo pelado y aquí lo que tenemos que hacer es ir manteniendo medias. Entonces, ahora nos imponen tramos cronometrados en los que van cambiando, es decir, 2 kilómetros a 40, 2 a 80, 2 a 70. Estos cacharros, perdona, con mis respetos, ¿aguantan? ¿El recorrido es tan duro como el recorrido de carrera? ¿O realmente os hacen unas variantes? El único, creo yo, cambio que hay con respecto a carrera es que no nos hacen subir dunas grandes, ¿vale? El resto es igual. Es más, ayer nos cruzamos con la carrera dos o tres veces. Te digo porque nosotros estamos intentando también, vamos a organizar una carrera en Marrocos este año para motos, y estamos mirando la opción de meter motos clásicas. Los clásicos, adaptando un poco, lógicamente, la dureza del recorrido, pueden aguantar, ¿verdad? Lleva mucho trabajo el coche, ¿eh? Mucho trabajo. Sí, ¿qué es lo que habéis hecho? Todo, se ha desmontado entero. Porque deben de ser vehículos fabricados anterior al año 2000. 2000. Para coches y camiones, ¿no? Es la categoría. Exactamente. Y el coche se ha desmontado entero, o sea, se ha quitado el chasis, se ha llevado a chorro de arena, se ha resoldado todo. ¿Esto es un Toyota? Es un Toyota. ¿De qué año? Es del 96 y es un Toyota 90. Es un Land Cruiser del 90. Es corto, ¿no? ¿Tiene alguna ventaja el corto sobre el largo? Pues no. Vamos a ver, el corto es más maniobrable y el largo en pista es más asentado. Como siempre, esto es como los neumáticos. Lo que vale para una cosa no vale para otra. Lilian, no te escapes. ¿Cómo es la relación entre el piloto y el copiloto? Porque, coño, nosotros en moto vamos solos, pero vosotros juntos, todo el día, cuando hay problemas, ¿ya os habéis cascado o todavía no? Nada, aún no, aún no. Porque debe ser complicado, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es navegar solo. Pero claro, yo me imagino en los momentos míos de tensión, en un recorrido duro y tal, con otra persona al lado también. Cuesta entenderse, sobre todo, porque los dos estamos acostumbrados a navegar en moto. Entonces, claro, tú ves la viñeta y lo tienes claro lo que vas a hacer. Pero cuando tienes que transmitírselo al otro y entonces que él entienda que yo no veo nada y que yo entienda lo que me dice. Entonces, si él te dice a la derecha y tú vas a la izquierda, ¿cómo vas tú? De mala manera. O sea, muchas veces salta aquello de derecha. Entonces ya... La otra derecha. La verdad es que no nos confundimos demasiado. No, no, estamos bien. La experiencia en moto, que lo que no tenemos es experiencia en coche. La experiencia en moto en navegación nos da mucho juego. Sí, sí, sí. Sí, porque eso... Le recomendarías a una persona que tenga un vehículo viejo, yo le llamo cacharro, pero con mis respetos, ¿eh? Viejo, que viniera aquí, que lo preparara, porque hay que prepararlo, porque lo preparemos. Sin ninguna duda, pero hay que prepararlo, ¿eh? ¿Vale? No vale cualquier coche, ¿eh? Es decir, cogerse un vehículo antiguo, ¿eh? No vamos a decirle viejo, y plantarse aquí... Va a durar 10 minutos. A las medias que está poniendo la organización, a las medias de velocidad, no... Vosotros habéis tenido el mismo enlace que las motos y que todo el mundo, que son 200. Bueno, algo menos, porque las motos salgan a 40 kilómetros de aquí, unos 200 kilómetros aproximadamente. ¿Cuánto es ahora la especial vuestra? Ahora tenemos... Tenemos tres especiales, con un total de unos 220, 230 kilómetros. Pues tenéis faena, ¿eh? Hombre, que tenéis faena. Y además... 80, medias de 90... Entonces esto se acerca más a un T2 que a un cacharro viejo, ¿eh? Lo que tenéis que hacer entonces es mantener una media, ¿no? Sí. Y según la media, si vas acertando, os dan puntuación. Claro. No te penalizan. No te penalizan. Pero claro, ir a 80, como tú sabes, todo el rato, pues en la etapa de ayer, imagínate. Es un poco lo que hace Manu Cuesta, ¿verdad? En Cantabria. Es el radio de treto. Eso es lo que hace Manu. Manu es más el que me ha estado enseñando el tema. Claro. O sea que... Claro. Y nuestro amigo Justo en el club... Eso es. Estuve con él hace 15 días. Subí con Manu a entrenar un poco. Pues oye... Manolo, te dejamos que tenemos que salir. Venga, nos vemos luego. Hasta luego. Pues como veis, esto es el Dakar Classic. El Dakar Classic tiene un componente diferente a los demás. La verdad que es muy chulo. Aparentemente es de fuera. Y lo que hablamos con ellos, además, se ve que están disfrutando mucho. Si podéis ver, Kilian Revuelta, Óscar Sánchez, Riojano y Madrileño. Lo que van a hacer ahora es ir al control horario que hay allí. ¡Suscríbete al canal!